Si usted tiene botellas de vidrio en su casa, las puede cambiar por vasos o hasta por abono orgánico. El trueque verde sigue recorriendo el cantón y este viernes tendrán un nuevo destino. Viernes vamos a estar en Cristo Rey de Platanares. Decirle a la gente, bueno, 3 kilos de vidrio por un vaso y 4 kilos de reciclaje por un kilo de abono orgánico y 100 tapitas por un kilo de abono también. Eso es lo que estamos recolectando en estas campañas que estamos haciendo en visita en los diferentes lugares del cantón. Para la gente que se preocupa por la lluvia, no hay problema porque estarán en una estructura bajo techo para que sean parte de esta gran colaboración con el ambiente. Estamos en el Salón Comunal de Cristo Rey y de 9 a 1, por el asunto que también ahora llueve y entonces tal vez nos quedamos un poquito más tarde, pero no va a llegar nadie, entonces más bien es ese es el horario que tenemos ahora. En el caso del vidrio que se puede llevar al trueque ponga mucha atención. Botellas de vidrio, ya sean blancas o transparentes, verdes, azules, toda la botella, muchas veces nos preguntan, bueno, el de conserva y todo eso, todos estos frascos también se reciben. No se recibe el vidrio quebrado ni el vidrio de ventana, este de celosía y todas estas cosas. Este trueque verde es todo un éxito y las comunidades hasta consultan cuando llegarán a los diferentes destinos. Cada mes o cada dos meses y entonces eso es lo que hemos estado planificando para poder visitar todas las comunidades o comunidades nuevas también, como la Suiza, como Concepción y cosas así para poder abarcar más territorio del cantón. Este miércoles estuvieron también en Pejivalle.